Como parte de los apoyos que el alcalde, Fermín Sosalugo, ha estado dando a las comparsas que participaron en el carnaval, hizo entrega de playeras alusivas al carnaval a las comparsas infantil y juvenil, en una visita sorpresa que les hizo durante sus últimos ensayos. El Edil, acompañado de su esposa, la presidenta del DIR municipal, Seidia Scorra, llegaron hasta el foro cultural del Parque Samná, donde reconoció el trabajo de jóvenes y niños por entregar un espectáculo de primer nivel para los isamaleños y visitantes, en el marco de las fiestas carnes tolendas. De igual forma, las comparsas infantil y juvenil especiales recibieron de manos de la titular del DIR municipal, sus trajes para que participen en esta edición del carnaval 2019. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!